Hola, buenos días. Soy la médico Ana Gundesterán de Veterinaria Bahía y el día de hoy les voy a platicar un poquito acerca de cómo el estrés puede afectar la salud de nuestros gatos. Los gatos, a diferencia de los perros, suelen ser en general animales de hábitos o animales de costumbres. Están acostumbrados a sus cosas a ciertas horas, en ciertos lugares, en ciertos espacios, con ciertas personas o animales. Así que si son ustedes propietarios de gatos o sobre todo si son propietarios de gatos y de perros, se deben haber dado cuenta que son completamente diferentes. Los perros se adaptan muy fácil a nuevas situaciones, a nuevos lugares, nuevas mascotas, a diferencia de los gatos. Ok, y el hecho de que los gatos no se acostumbren tan rápido o simplemente no se acostumbren a nuevas situaciones, ponen en riesgo su salud porque, como les comento, ellos están tan acostumbrados a ciertas situaciones en su vida normal que al nosotros realizar algún tipo de cambio. Por más mínimo que nosotros lo creamos, como por ejemplo mover su arenero a un lugar distinto de donde él está acostumbrado, mover sus platos de comida, traer un integrante nuevo a la familia, ya sea otro gato, un perro, un bebé, alguien nuevo que llegue a vivir a la casa. Todo eso es muy estresante para él. Así que las formas en las que un gatito puede manifestar el estrés son muy variadas. Pueden notar ustedes que hace actividades que antes no hacía, por ejemplo, que empieza a orinar y defecar en lugares donde antes no lo hacía, fuera del arenero, vocalizaciones excesivas, quiere decir que está maullando, maullando, maullando todo el tiempo cuando antes él no era de esa forma, que empiece a rasguñar lugares que antes no hacía, que empiece a buscar otros sitios para dormir y en el peor de los casos los gatitos pueden adoptar conductas que pueden ser muy dañinas para ellos y para quienes los rodean. Por ejemplo, la agresividad. Un gatito estresado se puede volver agresivo con otros miembros de la familia, ya sean los propietarios o sean los compañeros, otros gatos, otros perros, otras mascotas, los niños. Puede volverse, o más bien puede adoptar conductas hacia él. Por ejemplo, tenemos pacientes que en situaciones de estrés se empiezan a lamer, a lamer lo que le llamamos el acicalamiento, que es como ellos normalmente se limpian de una forma excesiva todo el tiempo en un solo lugar hasta que pues se quedan sin pelo en esa parte o a veces se llegan a ulcerar incluso las partes del cuerpo que se están lamiendo tan excesivamente y pues ya requieren un tratamiento médico. Tenemos también pacientes, les digo, que adoptan conductas muy agresivas hacia los propietarios. Los muerden, los rasguñan, se vuelven muy violentos y hacia ellos mismos. No se pueden incluso empezar a mordisquear partes del cuerpo y este pues puede ser algo que con una infección secundaria o algo más puede poner en riesgo la vida del paciente. Siempre es importante cuando ustedes noten que su gato está teniendo este tipo de conductas que antes no tenía y que pues no encuentren una explicación a lo mejor a esto, que acudan con su médico veterinario. Porque antes de pensar que el gatito únicamente está estresado y que por eso se está lamiendo mucho, se está mordisqueando, está atacando o cualquier cosa, tenemos que descartar primero que no sea por algo patológico, que no sea alguna enfermedad que le esté provocando dolor, que esté provocando algún tipo de cambio en su organismo y por eso el gatito lo está manifestando de esa forma. Una vez que descartamos que el paciente está sano en sus laboratorios, radiografía, tomografía o lo que sea que necesitemos realizar, pues ya podemos o empezamos a tratar el estrés. El ambiente, si movieron su caja de arena a un lugar, pues regresarla o si esa arena no le gustó al gatito, volver a su arena normal, volver a su alimento normal, básicamente volver a su rutina. Si llevaron a lo mejor nuevos integrantes a la familia, pues en el caso de nuevas mascotas, que es lo que podemos controlar, pues a lo mejor distanciarlos durante un tiempo y hacer la integración de forma más pasiva, que no sea algo así de golpe que le ocasione tanto estrés al paciente, hacerlo de forma progresiva y pues evitar de esta forma situaciones de riesgo. Hay productos especiales para controlar el estrés, ya sea aquí en la clínica o en casa. Hay sprays, hay aspersores que pueden poner en casa, difusores, perdón, que pueden poner en casa, hay collares, hay medicamentos, hay tabletas que pueden ustedes, incluso hay alimentos que ayudan a que los pacientes estén un poco más relajados en caso de que este sea el caso, que es un paciente que tiene un cuadro de estrés, que no lo estamos pudiendo solucionar volviendo a sus hábitos normales. Podemos implementar algo de esto con el paciente y en el caso de que no se pueda solucionar de esta forma, hay otro tipo de medicaciones que son como nuestra última opción para mantener al paciente pues lo más relajado y evitar sobre todo conductas que los puedan dañar a ellos o a los propietarios o a otros integrantes de la familia. Así que pues la recomendación, les repito, es que si notan algún tipo de cambio en su mascota, que esté haciendo fuera del arenero, que esté orinando, defecando en lugares extraños, que se esté acicalando de forma excesiva, que se esté mordisqueando, que se haya vuelto agresivo con ustedes o con otros, con otras mascotas, la recomendación es acudir de forma inmediata con su médico veterinario para que los asesore, realizar pruebas complementarias para saber que el gatito está bien, que no presenta ninguna patología orgánica, algo más que tengamos que tratar, realizar pruebas específicas en caso de que sea necesario y pues empezar con un tratamiento lo más acorde al paciente y a las necesidades del propietario. Espero que este vídeo haya sido de mucha utilidad para ustedes y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y activar la campanita para que reciban todas nuestras notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo los días martes. Muchas gracias.